Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, sigue el dilema con Queiroz y su posible salida de la selección Colombia. Después de las dos goleadas que tuvimos estos últimos partidos, era de esperarse que el DT rindiera cuentas ante la federación de fútbol. Según una nota del diario Marca, Queiroz ha tenido varias reuniones con Ramón Yesurum, pero el problema estaría en que la federación no pasa por su mejor momento económico, como para afrontar una liquidación total del contrato, que va hasta después del mundial 2022. Aseguran que la federación tendría que pagar los 2 millones de dólares de la cláusula que se estipula en el contrato, eso es demasiado agente, sabiendo que por los 4 años de contrato le iban a pagar 3 millones, en estos momentos sale más económico dejarlo que echarlo. Pero con esa presión que están sintiendo después de todo el problema que se formó a raíz de las derrotas, la federación estaría dispuesta a conseguir otro entrenador, eso sí, intentando negociar con Queiroz para que sean menos de esos 2 millones, pero no creo que el DT esté dispuesto a negociar esa cifra. Cabe recordar gente que ayer miércoles, Álvaro González, uno de los miembros del comité ejecutivo de la federación, pidió públicamente la salida del DT por incumplimiento de las metas fijadas a su llegada, esto puede ser una señal clara de lo que se viene. Por otra parte, James Rodríguez sacó un comunicado desmintiendo la pelea que hubo en el camerino, y todo lo que se habla en redes sociales y medios de comunicación. A la opinión pública, medios de comunicación y a aficionados en general, que desmiento todo tipo de supuesta información alusiva a malos tratos, agresiones, disputas o todo tipo de controversia suscita entre jugadores, y en que se me menciona como protagonista. Menos mal cracks, James salió a desmentir estos rumores, que sacan los medios y que se calmen un poco los ánimos en la selección colombia. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like a este video, que me ayuda mucho para seguirles trayendo más información, y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Cambiando de tema gente, Luis Fernando Restrepo habló con Carlo Ancelotti en DirecTV Sport, y le plantó la posibilidad de hacerse cargo de la selección, a lo que el DT respondió con una sonrisa y dijo esto, lo dicen porque no estoy ahí, te digo que nunca he tenido la oportunidad de ir a Colombia, pero me han invitado David Ospina, James Rodríguez y Jerry Mina, me gustaría estar un tiempo en Colombia, pero no para entrenar. Además dijo esto sobre el DT actual de la cele, ya tienen a Carlos Queiroz, y él tiene una gran experiencia. El problema que tiene él es que puede perder partidos, pero tiene una gran experiencia. Por último cracks, esas fueron algunas observaciones frente al comportamiento que ha tenido Yepes siendo colaborador de Queiroz. Córdoba y Pinto coinciden que no ha aparecido todavía la figura del director deportivo, Mario Alberto Yepes. Yo creo que hay gente que tiene que haber informado de ese conocimiento fisiológico que se tiene que tener en cuenta para esos partidos. Europa, como lo dije, no maneja alturas, por lo tanto esa vivencia no la tiene de pronto el profesor tan marcada como la tenemos nosotros. Ahí hay gente muy experimentada, Yepes conoce muy bien esa figura de la altura y el clima de Barranquilla, él es un colaborador del técnico y muchos otros tienen que aprovechar esa experiencia para sacarle provecho. Yo te diría más bien, y voy a ser un poco atrevido, es la labor que tiene que hacer Mario Yepes, que es ese nexo entre los directivos, los jugadores y el técnico. Ahí es donde vamos a ver verdaderamente la experiencia y lo que puede aportar Mario, porque si vamos a hablar de una cultura europea, los jugadores, creo que Mario es la persona encargada, vivió en Europa, fue jugador profesional de la selección y entiende claramente nuestra cultura.